Con un presupuesto anual de más de 46.000 millones de pesos y una ejecución presupuestaria que supera el 77,84% al mes de noviembre, el presidente del CORE Alberto Martínez entregó una pormenorizada cuenta pública del trabajo realizado por el Consejo en el presente año. En el desarrollo de la actividad, todos los presidentes de comisión en forma digital entregaron la versión de sus respectivas áreas, sometidas así a la opinión popular. Hay una gran labor, hay un gran trabajo que se hace y que ahí refleja el Consejo Regional todas las sensibilidades políticas de nuestra región y por lo tanto creo yo que el llamado es a la unidad, el llamado es a llegar a acuerdos, el llamado es a trabajar en conjunto porque cada vez que trabajamos así la que se engrandece nuestra gente de Tarapacá, la que le llega a cada uno de los pesos que se gastan en nuestra región, le llega a ellos. Por lo tanto, ese es el desafío, eso es lo que destaco en estos consejeros regionales y en especial la labor que ha hecho el presidente. Respecto al trabajo con el CORE, la autoridad regional destacó la participación de los funcionarios. Entendemos que esto va a terminar muy bien este año, hemos estado conversando con el intendente que incluso vamos a tener un incremento histórico como región de Tarapacá, lo cual nos tiene muy contentos y esto lo tenemos que construir entre todos, el Ejecutivo, el Consejo Regional, los funcionarios administrativos. Yo siempre trato de rescatar y destacar el trabajo que ellos desarrollan, que es un trabajo muy silencioso, pero son quienes hacen posible que todo esto sea exitoso. El presidente del CORE adelantó un presupuesto histórico para 2019 que superaría los 43.000 millones de pesos, mientras diversos sectores evalúan la gestión 2018. Nosotros tenemos una cartera de proyectos amplia que esperamos que el Consejo Regional nos apoye. Hasta este minuto agradecer al Consejo Regional todo el apoyo brindado durante el año 2017. Vemos que ellos tienen un gran sentido social para poder aprobar estos proyectos y esperamos que durante este año podamos seguir avanzando junto a ellos, trabajando junto con ellos, tomando decisiones junto con ellos, para poder invertir en los mejores proyectos, en los que sean más prioritarios para nuestra ciudad. Las instituciones de educación superior trabajamos acá, estamos insertas acá y tenemos que estar también inmersas en la comunidad, cuáles son las necesidades que la comunidad tiene, pero también colaborar y trabajar en conjunto con los consejeros regionales. Así es que, y además te sirve para ver cómo está distribuido, los recursos regionales, cómo se asignan los recursos. Materias sociales como la tenencia de mascotas han sido una preocupación del CORE. Un proyecto de aproximadamente unos 200 millones para lo que es tenencia responsable en lo que es en materia de educación. Eso han sido los dos proyectos, al menos del 2018, en materia de lo que es tenencia responsable, esto sin dejar de lado el compromiso y el deber que tienen los servicios, en este caso el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para hacer fomento. Porque una de las cosas más importantes que hoy en día necesita la región es que la gente tenga educación y cultura en lo que significa entender una mascota. El Consejo Regional tiene mesas de trabajo permanentes como la del Salar de Yamara, la tenencia responsable de mascotas o el bosque de olivos de alto auspicio y se analiza la alternativa de una corporación de desarrollo única para todos los sectores o corporaciones especializadas en deporte, cultura, entre otras materias. Gracias por ver el video.